Para que vuelas tan alto Viva cosa que tiene la crueldad hasta el norte Viva los chicos valientes que las pasean de noche Que las pasean de noche Amores tenía yo que me decían llorando Que jamás me olvidarían y me estaban olvidando Y me estaban olvidando Yo churé, churé, yo domingo a tarde Yo churé, churé, yo domingo a tarde Que venga Lorenzo, que venga Lorenzo Que diga la verdad Que diga la verdad pero con cautela Que diga la verdad pero con cautela Yo churé, churé, yo domingo a tarde Yo churé, churé, yo domingo a tarde Que venga Lorenzo, que venga Lorenzo Que diga la verdad Que diga la verdad pero con cautela Que diga la verdad pero con cautela